Es John Arandea, que ya llegó. Y así me alcanza, hermano. ¿Nada? ¿No? ¿Y cuándo? Haciendo cálculos, creo que cuando ya me toque voy a recibir alrededor de unos, no sé, mil quinientos pesos mensuales, una cosa así, ¿no? ¿En serio? Sí, nada más. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes cuál es el asunto? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner una hamburguesería, no sé, esto ya... A ver... Ahora, la idea de la jubilación, querido, es que ya no trabajes, pues. La idea de jubilación es que disfrutes de la vida, o sea, tus últimos años, pero... Con mil quinientos no haces nada. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas, porque el cálculo que hacen las jubilaciones, las AFPs para darte tu dinero, es que ellos pretenden que vas a vivir ciento diez años. Sí, sí. Claro. Y eso lo dividen así, ciento cinco, ciento diez años. Ciento diez años. Lo dividen así, mil quinientos para el John, y que agradezca que tiene mil quinientos. Y que agradezca que tiene mil quinientos. Y además, imagínate, no estoy haciendo terrorismo financiero, pero ponte que en algunas circunstancias devalúen el peso boliviano. El boliviano. Y que esos mil quinientos, que son en este instante doscientos diez, doscientos quince dólares, se va a bajar a ochenta, una cosa así. ¿Sabes qué? Si tú hablas con las nuevas generaciones, estoy hablando de los centenians, un poquito antes quizás. Surgió una idea. ¿Para qué voy a aportar a las AFPs? ¿Para qué? Si al final esa plata puedo, no sé, yo tenerla en un banco, todos los meses conscientemente colocarla ahí, cuando me jubile, etcétera, etcétera. Bueno, ¿sabes qué? No, nunca prevé. El acuerdo que se ha logrado, dice. No, pero no me voy a ir hasta que la ley se presente. Dice que le han dicho que esta ley de devolución de aportes se promulgaría la próxima semana, después de las fiestas patrias. ¿Lo tienes ya? ¿Sí lo tienes? A ver, vamos a escuchar a don Gonzalo Melgar. Dale. Él me ha repetido diez mil veces ayer. Repito una vez más, repito una vez más, por favor, de cómo es la tabla de lo que va a ser la distribución de la devolución de los aportes. A ver, escucha a don Gonzalo Melgar. Estos parámetros que don Gonzalo Melgar nos está hablando, ya son parte de un acuerdo para la devolución de plata de las AFPs y serían ley después de las fiestas patrias. A ver, don Gonzalo Melgar, una vez más esa tabla, por favor, que todo el mundo espera, la explique usted. Con gusto se lo digo, porque hay mucha gente confundida, mucha gente desinformada y le están metiendo cizaña y qué sé yo. Entonces, yo lo que quiero aclarar, se lo vuelvo a repetir, que todos se van a beneficiar con ese 15%. Todos, todos. Ahora, ¿en qué grado? Los que tengan desde un boliviano hasta 100.000 bolivianos van a recibir el 15%. Los que tengan de 100.000 bolivianos hacia arriba, o sea, aunque tengan un millón aportado, solo van a recibir 15.000 bolivianos redondos, o sea, el equivalente al 15% de 100.000. No más, no se logró conseguir más. Entonces, eso es para el primer punto. El segundo punto es que los que tengan desde un boliviano hasta 10.000 bolivianos van a recibir el total de sus aportes, o sea, el 100% lo van a recibir siempre y cuando tengan 50 años cumplidos. O sea, de 50 años para arriba van a recibir el 100% de todo lo que tengan, los que tengan hasta 10.000 bolivianos. Los que no tengan los 50 años igual se van a beneficiar con el 15%, o sea, que si tienen 10.000 bolivianos van a recibir 1.500, si tienen 5.000 bolivianos van a recibir 750. Eso todos nos vamos a beneficiar. Y como le decía, lo del Fondo Solidario era lo que nos iba a afectar para nuestra jubilación porque nos iba a restar, digamos, para el promedio de nuestra jubilación. El Fondo Solidario no se toca. Se eliminó el artículo 8 del proyecto de ley donde decía que nos iban a quitar el Fondo Solidario. El Fondo Solidario no se toca. Bien, ¿qué tal? Ah, no entendí mucho. Bah, entendí un poco. Lo que pasa es que hay que hacer ejercicios. Claro. Eso del Fondo Solidario no me cuadra. ¿Quién no lo van a tocar? ¿Cuál es el Fondo Solidario? Cuando tú haces una consultoría, yo he hecho unas dos o tres, me cobran, creo que el 11% de la consultoría, no estoy tan seguro del porcentaje, pero me cobran para aportar al Fondo Solidario. Yo siempre he protestado por esa situación. Ok, hay gente que sí requiere, pero yo conozco varias personas que tienen dos, tres tiendas, dos camiones, unos minibuses, etcétera, que nunca han aportado, viven muy bien y reciben Fondo Solidario. No es lo habitual, pero hay un buen porcentaje. Que merece un Fondo Solidario, algunas personas sí, sí. Pero hay gente que ha trabajado toda su vida y que tiene sus ahorros y que tiene sus costas recibiendo Fondo Solidario. Ahora bien, por otro lado, no es, créeme John, créeme, si fuera que yo prefiero ahorrar por mi parte y pongo esta platita al banco y no voy, no funciona así, no funciona, el ser humano no funciona. Porque en la primera, mi hijita, cumple 15 años, ya me voy a ir a sacar este dinero y ahí se acabó. No funciona, no funciona así John. La necesidad tiene cara de hereje, sí. Y ese instante te lo sacas y cuando ya eres un caballero de mi edad, empiezas a extender la mano a tus hijos, una vergüenza, y decir, ¿te acuerdas que he pagado tus 15 años? Bien, era con mi plata, ahora me tienes que dar algo. Era con la decisión de cada uno, ¿no? Ahora nadie te obliga a retirar el 15% de tus aportes, si quieres lo vas a hacer, sí. Sí, pero mejor no lo hagan, no retiren sus aportes, no retiren. No es una buena idea, definitivamente no lo es, pero además porque esta idea surgió en el momento de estamos en pandemia, estamos económicamente mal, no estamos en una situación muy diferente, pero algo mejor, ¿no? De repente, una pequeña subida de una grada después de todo lo que hemos pasado el año pasado con la pandemia. Ahora, parece John que aquí hay una campaña nuestra contra las AFPs, no. Las AFPs no es que agarran, están con su dinero acá, nuestro dinero y viendo qué pasa, no. El gobierno se ha prestado de las AFPs, es lo que se llama la deuda interna. Pero hay una desconfianza en el manejo del dinero de aportes, en general en la población, hay una desconfianza. Pero las AFPs no tienen ese asunto, ellos tienen limitaciones para invertir, no pueden invertir todo en un solo lugar. Dos, le prestan el dinero al gobierno, es lo que se llama la deuda interna. Ok. Tres... Vente aquí con nosotros y yo te voy a pagar un poquito más. O tú este... O yo no voy a esperar que cumpla 110 años y hacer la división. 100 años. Debería haber cierta competencia. Que sea la mejor oferta. Exactamente. ¿No es cierto? Ajá. Pero bien, ahí está. Pero hágame caso, señor, créame. No, señor, señora joven, caballero, no retire sus fondos. No lo haga. Gracias. Aquí ya acaba de hablar el yachachig. ¿Quién? Yachachig. Maestro. Hechua. No speaking English, honey. Newka, parlaska, hechua. Allí en puncha, ahí te dicen. Buen día. Estoy practicando, pues. ¿Y para qué? ¿Vas a hacer funcionar público? Porque nada raro que después de la obligatoriedad del presidente de la Cámara de Diputados, a todos ahí que tienen que saludar en idioma originario, si no les va a dar la palabra, nos toquen a nosotros después. ¿Cómo se dice la palabra, señor presidente? Ah, no sé. Ni idea. No sé. Excuse me. Una cosa así. Lo tiene, entonces. Gilata. Será, pues. Gilata. Hay un puncha y gilata, no más jefe, ¿no? Gilata se utiliza en la Aymara para varias cosas. Ajá. Bueno, se va a estas cosas. Qué folclor, por Dios. Qué folclor. A ver, vas a tener que practicar, hermano. No, no voy a hacer. No he sido funcionario nunca y no lo voy a hacer. Ahora, ¿sabes una cosa? Fue una buena idea esto de impulsar la lengua originaria. ¿Ah, sí? Pero fue una mala manera de hacerlo. Definitivamente debió buscarse otro camino para incentivar a el mantenimiento y la promoción de nuestra cultura a través de las lenguas originarias. Qué sé yo, siempre lo han dicho. Una ley, ¿no? Pues está ahí. Que cada funcionario público debe saber hablar. Dice comunicacionalmente, dice la ley. O sea, como tú y yo estamos hablando en este momento, así de fluido. ¿Quién, pues, habla así de fluido? A no ser que tenga, digamos, su madre o su padre o su cuna. La lengua originaria tiene que ser, la lengua madre tiene que ser para poder comunicarte. No lo haces. No hay uno que haya aprendido y hable así en este momento. Además, en la práctica no te sirve, John. A ver, ¿sabes una cosa? Nuestra cultura tenemos que aprender a apreciarla. Tenemos que aprender a valorarla. Pero cuando te ponen un like que obligatoriamente tienes que conseguir, ahí viene, pues, el titulito que te compras, el cartoncito que te compras. Y al final terminas haciendo lo que yo estoy haciendo. Solamente saludarte en una lengua originaria. Por pedir la palabra. Imaginar ya Kazanki, Gilata. ¿Cómo estás, Gilata? ¿No? Listo ya. O sea, hablas una lengua originaria nivel empleado público. Ahí está. Ahí te lo digo y ahí acaba el tema. Y ahí acaba el tema. Ok, muy lindo. Que ahora tengan que saludar y todo. No es la manera. No es la manera. Conozca los quipos. Es muy interesante conocer. Pero no haga sus cálculos en quipos, por favor. Utilícenlo a su telefonito ahí. Es mejor. ¿No es cierto? Es decir, quiere usted bailar algo que enriquezca nuestra cultura, hágalo todo lo que quiera. Pero, ¿sabe qué? Le va a servir más el inglés, el francés, el alemán en su momento. Exacto. Porque es un mundo globalizado donde hay imperialistas que nos odian. Sí, pero tienes que saber apreciar tu cultura también. No, ese es otro tema. Tienes que saber apreciar tu cultura. Baila, no, está bien, está bien. Ahora, si no lo aprecio, si no lo aprecio, es mi asunto. Sí. Es mi asunto. Sí. ¿No es cierto? Y debería motivarte para que lo hagas. Exacto. ¿Sabes qué me encantaría a mí que le digan, por ejemplo, a los empleados públicos en general, ¿usted cuánto gana? No sé, 5 mil, 6 mil pesos mensuales. Ok. Si usted me presenta su título bien logrado, en la lengua originaria, va a ganar 500 o 6 mil pesos más, digamos. No sé, motivarlo de repente. Porque por obligatoriedad no funcionó, definitivamente. Estoy más dispuesto a aprender más de lo que fue Tiaunaku, de aprender de lo que eran las clases sociales en el incario, de lo que eran las misiones. Aprender de verdad. Eso es para mí, particularmente, más interesante. Bueno, bueno. ¿Está bien? Oye, yo voy aprendiendo un poco, Daimara. Good. Muy bien. Mañana voy a venir, te voy a decir, jamás sin casa gilata, te voy a decir. Chiquitito, a ver, poquito por lo menos, para salvar la situación, nivel empleado público. Así es. Ok, hasta mañana, Mario, que te vaya bien. Chao, que te vaya bien. Chao, Claudia. Chao, Mario. ¡Clau! Hola, John, ¿qué tal? Allí en Poncha. Bienvenido a AM. ¿Ah? Kamisaki. Kamisaki. Hualiki. Hualiki, hualleges también, a ver. Ok. Está aprendiendo, está dando resultado, ¿no? Está bien. Está dando resultado. Es poquito. Chao. Chao. Hasta mañana, Mario. Chao. A partir del 11 de agosto.